Siéntate a mi vera Siéntate a mi vera Siéntate a mi vera Siéntate a mi vera Corre la guitarra compadre En la noche larga Vamos a cantar por cueva Para animarla Para animarla Para cantarle a Sevilla La peña huevo a un fandango Para cantarle a Sevilla Mira si le gustaría Que me dio del año entero La rabia de Puntambría Siéntate a mi vera Coge la guitarra compadre Coge la guitarra compadre Que la noche larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Soy andaluz por mi cuna Tengo la gloria en mis manos Soy andaluz por mi cuna Soy andaluz por mi cuna Pa' que quiero más fortuna Si además soy sevillano Como esta tierra no hay una Siéntate a mi vera Coge la guitarra compadre Que la noche larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Siéntate a mi vera Coge la guitarra compadre Que la noche larga Vamos a cantar por vuelva Para animarla Para animarla Lo esperó Lo esperó Calma